Desde Sudáfrica ha surgido una nueva variante del COVID, el Omicron, que bueno, a pesar de que todavía no se sabe mucho de esta nueva variante, de todos modos han sido las alarmas de que podría acabar como la famosa Delta, que acabó extendiendo la pandemia un año más, y eso finalmente Omicron podría acabar extendiéndola hasta el 2023. Bueno, ese es el temor, todavía no se sabe, ojalá que no, porque antes de la Delta hubieron varias variantes y después de la Delta también hubieron otras variantes que realmente no fueron noticia, pero bueno, muchos temen que Omicron acabe como Delta, aunque no haya, repito, ninguna razón todavía de preocuparse. Y esto creó o generó de que provocó un resultado que Estados Unidos estaba buscando afanosamente, el desplome del crudo y en general de los valores y el refugio de los temerosos inversionistas en los dólares, incluso también se desplomó el Bitcoin y todos se refugiaron en los bonos de tesoro de Estados Unidos, precisamente por este temor del Omicron. Y esto, bueno, le da un respiro al gobierno de Estados Unidos de Washington y también a los gobiernos europeos que ya están empezando a ver con un muy negro panorama cómo se acercaba un crudo invierno con precios energéticos sumamente altos, con escasez de combustible en todos lados y que bueno, finalmente iba a acabar padeciendo la mayoría de su población, curiosamente todos de primer mundo. Pero bueno, esto ya no va a suceder gracias, vamos a poner así, a Omicron, ¿no? Y eso es interesante porque Estados Unidos no logró, no logró los gringos doblegar a la OPEP, a la OPEP Plus, no logró tampoco cambiar el petróleo, el petróleo con su propia Reserva Estratégica Nacional, no logró tampoco con aliados con China intentar hundir los precios, pero llegó esta variante, nada más la preocupación y bueno, acabó poniendo en precios ya muy razonables el del crudo y las demás divisas y otro tipo de activos. Bueno, esto y más nos va a contar Jesús López Almejo. Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal Nacho? Pues nuevamente Omicron, Omicron, la nueva variante B.1.1.529 que surge en Sudáfrica y que ya se encuentra en Botsuana, en Lesoto, en Namibia, es decir, en el sur de África, enciende las alertas y las alarmas en general en el mundo, incluso en los mercados financieros que ya reaccionaron porque la Organización Mundial de la Salud, como podemos apreciar, nos habla de que es una variable que tiene pues múltiples, múltiples mutaciones, más de 30 que son muy inquietantes y que es una versión del virus que presenta cambios asociados a una mayor capacidad para contagiar y escapar las defensas humanas. Se está estudiando seriamente en diversas comunidades científicas si esta variante, la variante Omicron, va a dejar sin efecto algunas vacunas o qué vacunas y hasta dónde los laboratorios tienen la capacidad para ir modificando la fórmula que permita enfrentar con éxito a esta variante que tiene en vilo al mundo y que algunos científicos aseguran que puede reiniciar la pandemia con todos sus efectos que ya hemos estado observando. Por esta razón, Estados Unidos suspende vuelos desde el sur de África por la nueva variante Omicron. Además de Sudáfrica, Botsuana, Zimbabue, Namibia, Lesoto, Eswatini, Mozambique y Malawi no podrán volar directamente hasta Estados Unidos y bueno, pues ni siquiera ciudadanos de Estados Unidos o viajeros extranjeros que vengan procedentes de este lugar podrán ingresar a menos que entren con un protocolo muy muy estricto. Canadá por su parte también prohíbe la entrada de extranjeros que hayan viajado al sur de África y Canadá pues está en este momento más estricto que Estados Unidos con el tema migratorio. El presidente de los Estados Unidos Joe Biden puso muy temprano en su cuenta de Twitter oficial de POTUS, President of the United States, que la Organización Mundial de la Salud ha identificado una nueva variante de COVID la cual se está expandiendo rápidamente a través del sur de África. Como una medida de precaución, hasta que tengamos más información, dice el presidente de los Estados Unidos, estoy ordenando restricciones para los vuelos procedentes de Sudáfrica y de otros siete países de la región. Dice, estando al tanto, estaremos pendientes, continuaremos con la vigilancia a través de la ciencia y de los consejos de nuestros equipos médicos. Por ahora, la mejor manera de fortalecer nuestra protección es que si ya estás vacunado, te pongas una tercera vacuna, una tercera dosis y para aquellos que no estén completamente vacunados, dice consíganse la vacuna. También señala, se refiere al mundo, que dice para el mundo esta es un recordatorio de que esta pandemia no ha terminado hasta que tengamos vacunas globales. Estados Unidos dice, esto es más un comercial, ha donado más vacunas que otros países alrededor del mundo juntos. Es tiempo para que otros países también se unen a esta misma generosidad. La Unión Europea, por su parte, también suspende vuelos al sur de África por la nueva variante del COVID-19. Y bueno, pues además, el Reino Unido, Israel, en donde, por cierto, ya se confirmó la presencia de esta variante con tres contagiados procedentes justamente del sur de África. Los países del bloque no permitirán el viaje a Sudáfrica, Lesoto, Botsuana, Zimbabue, Mozambique, Namibia y Eswatini. Por otro lado, Canadá también prohíbe la entrada a extranjeros que hayan viajado por el sur de África. El ministro de Salud canadiense, Jeanine Duclos, quien también dijo que todos los canadienses que hayan viajado por el sur de África, necesitarán una prueba negativa antes de poder embarcar a Canadá. Los viajeros en Canadá tendrán que permanecer en un hotel de aislamiento y someterse a una nueva prueba para detectar el virus. Una vez que reciban el resultado negativo, los viajeros tendrán que aislarse en sus domicilios durante 10 días. Estos si son canadienses. Si no son canadienses, no podrán ingresar. Y bueno, pues también Ursula von der Leyen, quien es la presidenta de la Comisión Europea, también señala serias preocupaciones por la nueva variante de COVID. Dice, he hablado con científicos y con fabricantes de vacunas hoy. Ellos están preocupados, comparten nuestra preocupación. Por favor, vacúnense tan pronto como sea posible si no lo han hecho aún. Y pues sigan las reglas o los protocolos que ya conocen para protegerse a sí mismo. Y es que, estimado Nacho, hay que mencionar que en Europa también ya se confirmó un caso de esta variante. Y se confirmó justamente en Bélgica, la sede de los poderes europeos de turistas que viajaron al sur de África, regresaron a Egipto, pasaron por Turquía y se encuentran haciendo recorridos en Europa hasta que llegaron a Bélgica, en donde presentaron síntomas 11 días después de haberse contagiado. Nacho, ¿cómo reaccionaron los mercados internacionales? Los mercados internacionales, de acuerdo con nuestros amigos de Regeneración, señalan pues que el peso mexicano sufre la peor caída en 14 meses, de los últimos 14 meses, así como también hay un descontrol en las bolsas de valores mundiales que cayeron en sus acciones hasta en un 2%. El petróleo, el petróleo, mira qué ironía es de la vida. El presidente Joe Biden planeaba liberar 50 millones de barriles para que con una sobreoferta cayeran los precios y sin embargo, pues con la contracción, contracción de la demanda, seguramente van a bajar los precios. El petróleo, el petróleo ya bajó 10% con respecto a esta noticia. Y bueno, pues el Texas, el West Texas Intermediate, estaba en enero perdiendo 11.30% y bueno, pues ahora tiene una caída similar, así como el barril del Brent, del Mar del Norte, que también experimenta una caída del 10.23%. Así que habrá que seguir, habrá que seguir con cautela porque decíamos lo delicado de esta variante Omicron es que puede reiniciar la pandemia si resulta que estas vacunas con las que ya contamos no fueran suficientes para detenerla. Nacho, hasta aquí mi análisis. Para un comentario más extenso, les invito al canal de tu profe de R.I. Y yo me despido con un cordial saludo de la comunidad del Chapucero USA. Atau, hasta aquí mi análisis. Gracias.